Traigo en el cuello oro, de ninguna baby me enamoro y todita se saben los coros Resulta que el pirata se robó el tesoro, por eso es que siempre las coro Traigo en el cuello oro, de ninguna baby me enamoro y todita se saben los coros Resulta que el pirata se robó el tesoro, por eso es que siempre las corono Y estos esquilates son mis rimas, son mis babies, son las combis que me pongo cuando me trepo en tarima Oro es un polvo con la vecina, oro es un trío con Michelle y con Karina No, no, no es más calor, cada vez que saco algo lo mejor Suena el logo que tú dices y me sigue con el coro Bienvenido, bienvenido, bienvenido al bellaqueo Bienvenido al bellaqueo Camarón que se vuelve, se lo llevo a la corriente Cuando malo lo se viente Pregúntale a mi bebé, dime si rico se siente Se químete la S, se le suelta la tele En vueltas, la P de Bata, a los juzanesca Venéalo como Francesca Cada vino a dar ella que Winchester Yo te aviso, está bien, bye Yo me llamo y yo te llamo, bye Los de naturopión por Winchester Yo me llamo y yo te llamo, bye Yo te aviso, está bien, bye No me llamo y yo te llamo, bye Los de naturopión por Winchester No me llamo y yo te llamo, bye Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé, mi bebé Más bellaqueo, popa, ven, compase Más bellaqueo Más bellaqueo Más bellaqueo Más bellaqueo Más bellaqueo En vueltas, homosexuales Más bellaqueo Más bellaqueo ¿Dónde están presentadas? Estamos listos con Viva el perreo Oscar Óscar. Oh. El Kido. Moses. Delgado. Púrtate bien. G. Like my baby. Bastante corta, pero ahora resulta que tiene una mala conducta. Ya no es la misma que yo conocí, ahora anguera. Y también fuma aguita, chica que se ve, me pregunto, ¿será que se aparta de mí? Líjate con la piacha, por favor, con estas piernas, a favor. Llevo tiempo, detrás de ese culo. Mami está buscando que te lleve el tiburón. La piacha, por favor, con estas piernas, a favor. Llevo tiempo, detrás de ese culo. Mami está buscando que te lleve el tiburón. Ella es una paraí, te vive el elite. Me dejó con las ganas, hasta me maltraté. Mi nave y a Camarla, mi nave y a Camarla, mi nave y a Camarla. Me es una paraí, te vive el elite. Mi nave y a Camarla, no tiene límite. Esta loca para mí, una para, una para, no. Mi, una para, una para, no. Mi, una para, una para, no. Mi, una para, una para, no. Me dejó con las ganas, hasta me maltraté. Mi nave y a Camarla, no tiene límite. Me dejó con las ganas, hasta me maltraté. Me dejó con las ganas, hasta me maltraté. Y yo estoy supuesto a curarme. Voy a bajar, rey, y para adelante. No mire lo que quiere enamorarme. Para él me lo que le falta, pa' que le cambie. Atenúa, peli, batime. Haciendo celebrita, arriba, va con la mina. Como sacana, tengo que pa' él, me la chichón. ¿Qué te? Esta parte para mí, la cabrona se me fue. Esta es una paraí, una paraí. Déjame a mí, oye, explícatelo a ti. Atenúa, no hay tiempo que te impasa de fácil. Esto será un milagro si te dice que...